¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a ver una magnífica herramienta que nos ayudará a conseguir combinaciones y muchos términos facilitándonos conseguir redactar nuestra lista de palabras clave de cola larga interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar esta es la herramienta esta es la página web te dejo el enlace en la descripción de este vídeo como siempre te recomiendo que le eches un vistazo como ves aquí nos da un buscador del que hablaremos a continuación te recomiendo que leas toda esta información yo ahora mismo tengo la página traducida porque está en inglés aquí hay un vídeo que también te recomiendo encarecidamente que veas para entender qué es esta herramienta tan potente y cómo funciona aquí se encuentra también un curso en gratuito por correo electrónico te recomiendo que le eches un vistazo y bueno aquí hay bastante más información inclusive el twitter para que puedas contactar directamente con ellos esta herramienta tiene una versión gratuita y tiene una versión pro la versión gratuita aquí nos indica lo que nos permite voy a ponerlo en idioma original que será más sencillo de leer bien no te permite prácticamente nada y está limitado pero va a hacer la función que te voy a enseñar hoy y en la parte de la derecha vemos cuánto nos cuesta que serían 99 euros al mes esto se lo puede permitir a alguien que se dedique y obtenga beneficios de promoción o mejora de canales páginas web en fin un SEO manager o como lo queráis llamar en primer lugar voy a parar el vídeo de la parte posterior y aquí en la pantalla principal voy a seleccionar español como ves solamente me permite profesional lo tengo lo voy a poner voy a dejar traducido como está y aquí pondríamos unas palabras palabras clave o una terminología de la que queremos que nos facilite encontrar palabras clave de cola larga de cola larga las long tail si te cuesta combinar y encontrarlas pues básicamente lo que haríamos sería precisamente ponerlas aquí voy a poner un ejemplo voy a poner seo tú bueno en español herramientas herramienta seo por ejemplo aunque podríamos empezar con un solo término y lo vas a entender mejor seo pulsamos enter dejamos que trabaje y si bajamos vamos a ver que aquí nos empiezan a aparecer cifras 85 cuestiones 40 preposiciones 69 comparaciones y 434 por orden alfabético aquí también nos permite bajar directamente un csv de la información que nos va a mostrar y podemos también ir guardando cada una de las imágenes que obtengamos como resultado como ves aquí está conjugando la terminología que hemos dicho nosotros seo con son dónde cuál quién qué por qué cuándo y cómo esto es básicamente las preguntas que se hace cualquier periodista para encarar o enfocar una entrevista o un artículo entonces básicamente aquí vamos a encontrar grandes cosas o grandes combinaciones como ves quién es seo esto no tiene sentido quién es no tiene sentido que que si tiene sentido seo que es seo que es y cómo funciona seo que es en marketing observa también que el peso viene indicado también por la intensidad del color en cada una de estas ramas esto es de gran ayuda también pero bueno luego volveremos a ello por otra parte estoy visualizando lo podríamos pulsar data y automáticamente conseguiríamos esto directamente en datos de acuerdo cada uno de los elementos es pulsable de modo que si yo pulso aquí seo que es en marketing me abre una página de búsqueda precisamente con esa terminología y ofreciéndome la información voy a seguir bajando como ves aquí las preposiciones lo mismo me permite ir a datos oa visualizaciones y pasa tres cuartos de lo mismo es decir está conjugando por decirlo de alguna forma combinando la palabra clave que le hemos dado con a sin cerca como para y con entonces por ejemplo seo para blogs seo para periodistas y los que más peso tienen como ves es seo para youtube del mismo modo si lo pulso me lleva a la búsqueda si vamos al apartado comparaciones como ves también puedo acceder a datos y visualización y guardar la imagen esto es muy importante que lo hagas para luego poder consultarlo de una forma sencilla y rápida aquí me está conjugando o mejor dicho me está combinando seo con i versus versus igual o como es igual no tiene nada o y aquí me aparecen diferentes opciones muchas no tienen sentido pero otras te van a ayudar enormemente y por último por orden alfabético es decir utiliza el término que le hemos dado y a continuación por me ordena alfabéticamente dependiendo de lo que haya continuación como ves aquí seo adwords seo angular si quisiera ver las combinaciones de seo youtube aquí están no olvides visitar el canal infoductiva en youtube y pulsar sobre suscribirse así como pulsar para estar informado de todas las novedades sobre la campana dejándolo en este estado de forma que te aparezca en gris y más abajo encontramos relacionados como ves con seo encontramos relacionado mucho material aquí que no sabemos tampoco si nos va a ser de gran ayuda o no pero eso sí recuerda esta herramienta estamos viéndola en la versión gratuita que está limitada no puedo hacer tantas búsquedas como yo quiera a lo largo del día pero te voy a indicar un punto muy importante que tiene esto que es que básicamente esto lo podemos combinar con la herramienta que ya comenté si no lo has visto te dejo aquí en el enlace la voy a activar para que me aparezca y si me vengo por ejemplo aquí a datos le voy a dar actualizar la página como ves de repente a los datos les aparecen los volúmenes que sería el primer dato el cpc que sería el segundo dato y el tercer dato es que sería la competencia esto nos ayuda enormemente a hacer un análisis completo y complejo de forma sencilla sobre cualquiera de los datos que tenemos aquí recuerda esto es de extrema importancia hacerlo pues con las palabras clave que hemos obtenido por ejemplo como te he comentado con un ninja tube lo pasamos por esta magnífica herramienta que estamos viendo hoy y lo complementamos con el uso de la herramienta que ya comenté en un vídeo anterior si no conoces la herramienta ninja tube te dejo el enlace aquí y bien con esto que vamos a conseguir a la larga pues por un lado tomar las palabras clave con un ninja tube por ejemplo con cualquier otra estrategia seo o técnica seo lo pasamos por esta magnífica herramienta answer the public con lo que conseguimos también un listado de cola larga y por último lo complementamos y lo pasamos directamente por nuestro keywords everywhere cualquiera de estas búsquedas como hemos dicho antes al pulsarlas me da los valores me da la búsqueda y aquí a la derecha me aparece directamente cuáles son los valores de esta última herramienta que por lo tanto también me permite obtener datos de lo que vayamos a ir escribiendo en nuestro cuadro de texto de búsquedas como ves es una herramienta de extrema utilidad para conseguir hacer crecer tu página web tu blog las visitas a cada uno de tus vídeos o a tu canal de youtube espero que esta información te haya sido de ayuda si es así dale like compártela con tus amigas y amigos y no olvides revisar los vídeos para entender a la perfección estas estrategias seo y así poder aplicarlas en tus contenidos páginas web blogs o canal de youtube hasta pronto infonauta suscríbete a la canal Gracias.